Vamos a más información, por supuesto, el café cargado. La ola de calor anunciada para esta franja de la República Mexicana advierte no sólo cuidados para el ser humano, la hidratación y el cuidado de la piel para prevenir quemaduras e incluso cáncer. Es también una recomendación para las escuelas donde los alumnos a la exposición solar pueden experimentar un golpe de calor cuyas consecuencias pudieran ser incluso fatales. Déjenme referirme a los animales domésticos, los perros sobre todo. Existen lugares donde a los lomitos los tienen en el abandono, sin una sombra, en la azotea, a veces sin agua o cuando la tienen, esta está descuidada en platos no adecuados. La revisión ante un veterinario para, sí, justamente revisar síntomas de deshidratación o escoraciones en sus patas producto de lo seco que puede estar su entorno también es recomendable para descartar cualquier riesgo en ellos. En esta época de extremo es importante denunciar ante las autoridades a todos aquellos que tengan un animal en abandono o sin cuidado. Es un delito y debe prevenirse. El tener una mascota implica esa, la responsabilidad, y cuya omisión aplica con castigo incluso en materia penal. Le dejo esta reflexión y la espero con otro café cargado.